Bienvenidos a este nuevo video Muchos se preguntan como será el sucesor de Windows 10 y la respuesta es… Es el propio Windows 10, si ya se parece que no tiene ningún sentido pero antes de que cierres el video permíteme explicarlo. Microsoft cambio la forma en la que actualiza Windows, antes sacaba versiones cada tanto tiempo, por ejemplo luego de XP vino Vista y luego de este vino Windows 7 y así sucesivamente, con Windows 10 esto ya no va a pasar, lo van a actualizar todos los años como pasa con Android, esas actualizaciones que llegan dos veces al año nos otorgan, aparte de algunos problemas, una nueva versión de Windows 10 pero ya, sin alargar mas la intro te voy a mostrar lo diferente que es el Windows 10 actual del que primero salió, te presento Windows 10 es Windows 11 Primero que nada saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Alexander Mentes, si quieres que te salude en el próximo video responde a las preguntas que hago al final, comencemos. El ambiente de pruebas Primero que nada te comento como lo vamos a probar, instalé en VirtualBox la versión 10240 de Windows 10, esta fue la primera liberada al público el 29 de julio del 2015, todavía no se cumplen 5 años pero ya falta poquito, no voy a comparar el rendimiento así que no importa que sea con una máquina virtual y esta versión la vamos a comparar con la 1909 que todavía no es la última, ese título le corresponde a la versión 2004 pero la actualización a mi no me ha llegado y es mala idea forzarla, lo que vamos a hacer es simple, vamos a comparar la interfaz y las funciones del sistema para ver como ha cambiado y que ustedes comprueben por si mismos que el actual Windows 10 es Windows 11 prácticamente. ¿Cómo funcionan las actualizaciones? Rapidito antes de comenzar con la prueba te explico que Windows 10 se actualiza de la siguiente manera, dos veces al año actualizaciones de características que aportan nuevas funciones y cambios en la interfaz, el primer martes de cada mes actualizaciones de seguridad que te protegen en contra de virus y otras amenazas, las primeras que mencioné son las que cambian el sistema como tal, las que lo convierten en Windows 11 o Windows 12, esto lo he explicado más en detalle en otros videos como este que te muestro en pantalla, luego de visto esto comencemos con la comparación. Bien vamos a comenzar con el área de notificaciones, que lo primerito que podemos notar es el botón, en la versión vieja, que con versión vieja me refiero a la primera versión de Windows 10 y voy a llamar a la versión actual simplemente la versión nueva, que en la versión vieja está a la izquierda de la hora y en la versión nueva a la derecha. Lo segundo que podemos notar es la cantidad de botones, que en la versión vieja hay solo 9 y en la nueva 15, aunque es justo mencionar que tenemos por ejemplo el botón de Bluetooth, en la laptop tengo Bluetooth y por eso me aparecen, en la máquina virtual quizás pueda emular un adaptador de Bluetooth pero no lo estoy haciendo y quizás por eso no aparece, no lo sé, luego tenemos también el botón de la nueva herramienta de captura de pantalla, de esta voy a hablar más adelante. Y por último en la versión nueva tenemos este slider que nos permite ajustar el brillo, algo bastante práctico. Ahora vamos a ver el menú de inicio, en la versión vieja tenemos los programas más utilizados aquí en la parte principal, luego abajo tenemos un botón que dice todas las aplicaciones en donde si podemos ver todos los programas ordenados alfabéticamente. En el nuevo directamente aparecen los programas ordenados alfabéticamente y aquí arriba los agregados recientemente. Luego en el nuevo tenemos una especie de barra lateral que nos muestra la cuenta de Microsoft y dos de las carpetas más utilizadas documentos e imágenes, luego el botón de configuración y el botón de inicio y apagado. En la vieja estos botones no aparecen en la barra lateral sino aquí abajo, pero en lugar de tener el acceso directo a documentos e imágenes solo nos aparece el explorador de archivos que nos hable la biblioteca principal. Abajo tenemos el botón de configuración, iniciar a apagar y pues el botón que ya mencione de todas las aplicaciones, la cuenta de Microsoft se encuentra en la parte de arriba, luego pasamos al área de configuración, en donde en la versión vieja solo tenemos 9 elementos y en la nueva 14, esto nos indica la evolución de este panel de configuración que actualmente prácticamente nos permite prescindir del panel de control y ese es el plan a futuro de Microsoft, deshacerse del panel de control y que todo se haga desde aquí. Ahora vamos a ver las notas rápidas que en la primera versión de Windows 10 era exactamente lo mismo que en Windows 7, creabas las notas que querías, les podías cambiar el color, las podías cerrar y al cerrarlas las eliminabas. En el Windows 10 actual ha evolucionado muchísimo y para mejor, primero tenemos un índice de notas, las cuales podemos abrir ahí, esto significa que al cerrar las notas estas ya no se eliminan hay que directamente eliminarlas, segundo estas se sincronizan con OneDrive o sea se sincronizan en la nube, ustedes no tienen idea de las muchas veces que a mi me pasó que yo iba a formatear la computadora y se me olvidaba respaldar las notas, hace poco me volvió a pasar, formatee y se me olvidó respaldar las notas y adivinen que, no pasó absolutamente nada porque al estar en la nube, simplemente al colocar los datos de mi cuenta de Microsoft, las notas aparecieron como por arte de magia, por último pero no menos importante la sincronización con OneDrive permite que tu puedas acceder a tus notas desde Android y editarlas y verlas desde ahí, eso es sumamente cómodo. Ahora las aplicaciones que desde el área de configuración en la primera versión eran un menú dentro de sistema, en la versión actual tienen un menú independiente en el área de configuración, esto significa que hay muchísimas más opciones, por ejemplo podemos controlar las que se inician con el sistema operativo como lo hacemos también con el administrador de tareas, podemos ver las aplicaciones predeterminadas y una que me gusta mucho las aplicaciones PWA que son las aplicaciones que se instalan desde el navegador que son básicamente páginas web que se comportan como aplicaciones, ahora vamos a ver cosas que no supe colocar en ninguna categoría, por ejemplo el historial del portapapeles, en la primera versión o sea en la versión vieja este no existe, en la versión actual el historial de portapapeles es una de las cosas que yo más utilizo, acceso a él utilizando la tecla de windows y B, te permite ver todo lo que has copiado en cambio con control B solo puedes pegar la última cosa que copiaste, si copiaste mil cosas en el día tu vas a poder ver esas mil cosas, realmente no sé como no lo inventaron antes. El modo oscuro es otra característica que a mi me encanta porque es muy amigable para la vista, en la versión vieja no estaba así de simple, en el área de configuración tú tenías las opciones en la parte de personalización de cambiar los colores y los temas pero nada parecido al modo oscuro o el modo claro que tiene ahorita windows, el botón de exponer y para que lo vean bien voy a abrir varias ventanas en la máquina virtual, al hundirlo en la primera versión lo único que nos permite hacer es ver todas las aplicaciones abiertas para que las podamos seleccionar, en la versión actual al hundirlo pues también podemos hacer eso, pero aparte si hacemos scroll tenemos un historial de las aplicaciones y archivos utilizados y luego por aquí arriba podemos crear todos los escritorios que queramos yo voy a cerrar este escritorio que no voy a utilizar. Por último en esta parte de cosas que no supe colocar en ninguna categoría tenemos a la herramienta de captura de pantalla que en la primera versión era recortes la misma que venía con windows 7, en la nueva versión tenemos una nueva herramienta que sinceramente tiene la misma funcionalidad que recortes y de hecho recortes no fue eliminada tu la puedes abrir en la nueva versión de windows 10 solo que te va a dar un aviso de que pronto será descontinuada. Por último en la parte de cambios vamos a ver a windows defender que también ha evolucionado bastante, primero en la versión vieja lo que podemos notar es que la interfaz principal del programa es un antivirus muy básico como una aplicación normal win32, segundo o sea ya está dividido en dos partes una parte es la aplicación win32 y la otra se accede a través de la configuración que es para activarlo desactivarlo etcétera y estas son todas las opciones, en la versión nueva la interfaz está totalmente fusionada con la nueva interfaz de windows o sea no tienes una ventana así típica de una aplicación win32 sino directamente ya es un panel similar al de configuración y cuentas con opciones que van más allá de las que te ofrece un simple antivirus por ejemplo esta de rendimiento te avisa por ejemplo de la capacidad y almacenamiento o de la duración de la batería o las opciones de control parental para proteger a los niños de contenido no deseado, igualmente puedes acceder a windows defender desde la configuración yéndote aquí actualización y seguridad y aquí donde dice seguridad de windows pero se abre en una ventana independiente o sea es igual a la configuración pero funciona totalmente por fuera, ahora vamos a lo que no cambió que desde ya aclaró que realmente no es 100% que no haya cambiado sino con diferencias tan poco notables que pues realmente no vale la pena mencionar, lo primero el administrador de tareas, no se nota ninguna diferencia tenemos la misma cantidad de pestañas, la misma cantidad de menú y las mismas opciones en cada pestaña, el explorador de archivos que tiene lo mismo las mismas pestañas y dentro de cada pestañas las mismas opciones así como también esta barra lateral que nos permite tener los accesos directos a las carpetas más visitadas como escritorio, descargas y documentos, lo que si podemos notar que nuevamente es una diferencia insignificante es el icono del botón de compartir que es diferente y también la altura de la barra de direcciones y la barra de búsqueda que en la versión actual de windows 10 es un poco más alta, debo mencionar que las búsquedas en la versión actual de windows 10 son un poco más rápidas pero esto no lo voy a comparar aquí ya que la máquina virtual no tiene archivos y sería una comparación injusta. Conclusión La mayoría de las diferencias que noté en mi comparación son visuales pero también debemos admitir que hay mucha funcionalidad nueva, por ejemplo el historial del portapapeles, el historial de aplicaciones, los escritorios múltiples, el modo oscuro que es un toque estético pero útil para evitar el cansancio de la vista y entre otros, también podemos notar la evolución del área de configuración y como esta ahora casi nos permite prescindir del panel de control, algo impensable en la primera versión. La interfaz a simple vista parece que no cambia mucho hay que comenzar a mover las cosas para poder notar algo, como yo lo veo las diferencias son casi las mismas que las que había entre Windows 98 y 95 en donde de la misma forma al ver la interfaz a simple vista parecía no haber mucha diferencia, definitivamente Windows 10 actualmente es Windows 11 o como han habido tantas actualizaciones quizás es Windows 12. ¿Qué piensas tu? Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de Windows 10? ¿Qué versión te ha gustado más? ¿Y qué característica es la que más utilizas? Participa el que no comentes porque todavía usa Windows XP. En pantalla te dejo estos dos videos, una en donde te hablo del problema que está dando la última actualización de Windows 10 y este otro en donde podrás descubrir el peor error que tuvo uno que borraba archivos, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos hasta dos días antes únete a miembros, los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.